Nacional, vos te has ganado el cariño de tu hinchada. Los tangos y Nacional son la esencia de este bar. Ubicado en el municipio de Envigado, se ha convertido en un sitio tradicional para los hinchas verdes que cada que juega su equipo tienen una cita en atlenal. El negocio tiene 78 años. Fue fundado en 1937 por un señor Ernesto Álvarez. Y de ahí para adelante hemos habido muchos dueños. El señor Arnoldo Dinola estuvo 47 años y yo ya llevo 16. Don Aníbal Rojas, oriundo de Granada, Antioquia, llegó a este bar hace 16 años y con el apoyo de su familia convirtió esta esquina en un espacio sagrado para los hinchas verdes. Lo más importante es que todos estamos en familia, aquí todos trabajamos en familia. ¿Por qué le gusta a la gente venir acá? A escuchar tangos y porque siempre hay un que otro cuadrito que ver en la pared. En su piano modelo 44 suenan los tangos originales, con música complace a sus clientes. Custodiando los tres palos agrandado está Navarro, con una línea de cuatro que defiende con ardor. Nacional se encarga del resto. Cuando Nacional está en la buena, nosotros también. En Envigado hay un tradicional bar que tiene las puertas abiertas para los seguidores verdes y este domingo acogerá a todos los que quieran llegar a celebrar, ¿por qué no?, la estrella número 15. Hasta el domingo en el último minuto no sabemos si ganamos o perdemos, pero tenemos la fe que vamos a ganar. ¡Oh, oh, Nacional! ¡Lloré, Lloré, Lloré, Lloré! ¡Lloré, Lloré, Lloré, Lloré!